hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo completamente informativo de call of duty wars on mobile como ustedes saben este juego que pues estamos esperando desde hace ya mucho tiempo pues que estamos en fase alfa y más cositas de la vida hoy les traigo información así que ve dejando tu poderoso like y suscríbete que es lo más importante claro que sí señores como siempre que es lo más debido así que bueno como siempre agradeciendo a la gente que apoya completamente mis vídeos de fondo un vídeo este perdón de fondo un gameplay de este una partida de vanguard me decir dentro porque de vanguard porque está gratis ahorita loco y porque no se me dio por jugar y pues está divertido ahorita guardan guarda seguir en fin cositas de la vida me van a afundar los que me dicen lo que me van a decir vanguard es divertido nuestro o sea hasta cierto punto sí hasta cierto punto sí creo pero bueno vamos con lo que vamos ok el día de ayer viernes 22 de julio los desarrolladores estaban jugando por fin su juego bueno digo por fin porque creo que la primera vez que jugaban el juego con la gente que han accedido al alfa como ustedes saben somos de las pocas personas que han podido probar la alfa que les va bien en el dispositivo porque normalmente el día de hoy pide un dispositivo muy muy exagerado y pues normal es una alfa en lo que ha pasado incluso con diferentes alfa bueno diferentes juegos que han estado pidiendo dispositivos de gama alta más que todo para ver cómo el rendimiento y después actualizarlo y optimizarlo para dichos dispositivos en fin que ha pasado pero bueno el día de ayer este estuvo jugando muchísimo warzone mobile o sea literalmente juegue pro y de aurora cuánto posiblemente dos horas y estuve viendo ver que se cuece de todas las partidas entre 23 partidas me encontró con gente pero me relleno completamente en esos cuatro o sea digamos tres personas a mi persona y dos personas más se notaba que las no había mucha gente creo que esto era el hype actualmente el día de ayer de que había más gente los servidores lo estaban soportando y que en fin y al cabo se notaba que había gente real y gente obviamente como siempre para rellenar las lobbies porque no hay mucha gente pero si notaba de que había gente de verdad incluso puede que nos hayamos encontrado los desarrolladores y hayamos jugado con los desarrolladores yo digo que en mis lobbies incluso de compañeros me ha tocado con desarrolladores o lo que no hablaban obviamente yo quería encontrarme con desarrolladores y poderles preguntar algo pero lamentablemente no se pudo así que pues tenemos que esperar pero bueno en fin este me decir de esto esto que viene de bien de que los desarrolladores están jugando actualmente warzone mobile pues de mucho para saber cómo a la comunidad si se está divirtiendo algo por el estilo cosa que a mí me parece que el juego va muy bien para hacer alfa obviamente lo van a mejorar no se preocupen pero teniendo en cuenta todos los trabajos que hemos visto y además de que ya se acerque el tráiler esto no es bait ya se viene el tráiler por fin de bolso mobile decir de esto porque porque se ha confirmado una línea de trabajo en el cual están en el cual perdón están buscando personal para crear ya el vídeo o sea audiovisual completamente de warzone para obviamente anunciarlo y voy a decir esto te hay pero no esto me pone emocionante loco como ya están buscando gente para crear el tráiler sólo falta de que en ese tráiler nos den una fecha exacta de unas betas y como ustedes saben se comentó de que la fecha de la beta es el 15 de agosto y teniendo en cuenta de que faltan posiblemente menos de 3-4 semanas en un vídeo bien equilibrado lo hacen a lo largo en una semana así que creo que todo está llegando a un punto en el cual si todo está saliendo de buena manera cracks o sea que no es fake me refiero el 15 de agosto se tiene mencionado que haber algo muy especial un pedazo de evento un pedazo de fecha y algo me dice de que puede incluso que sea el día del trailer porque qué casualidad de la vida que el día de hoy han puesto en la línea de trabajo de que están buscando gente para obviamente crear un vídeo audiovisual es bueno pero audiovisual para activision refiriéndose completamente el tráiler para obviamente dar un anuncio brutal de warzone hoy como ustedes han previsto aurora al día de hoy como al falle dos meses exactamente debemos la primera alfa luego la segunda alfa con una mini actualización en el cual después añadieron unas que otras cosas lo hemos encontrado en los archivos del juego muchísimas cosas más e incluso hemos tenido la preview de alcatraz con la acá 47 y otras cositas más que se han encontrado incluso mapas multijugador de mother warfare 2 en esta alfa cosa que pues no creo que se adrede ustedes saben el motor gráfico de mother warfare 2 será utilizado en warzone while solo que a menor escala y que la movilidad del juego se parecerá completamente con el campo de visión y muchas cosas más de mother warfare 2 igual al de warzone while y al de warzone 2.0 en su manera muchísimo así que señores pues ya queda poco o sea honestamente lamentablemente podríamos decir que si estuvimos jugando con mucha gente el día de ayer con gente de verdad y con desarrolladores pero quería preguntarles a los desarrolladores miren que podemos hacer loco algo quería decirles pero lamentablemente nadie contestaba ni nada por el estilo pero bueno cualquier cosa tienen gameplay en el canal secundario como siempre ahí con gente de verdad de warzone porque ayer ayer era el día que tenía que jugar warzone mobile con más ganas y si fuiste aceptado al alfa porque porque ayer iba a haber mucha gente queriendo ser lo que yo quería hacer que era hablar con un desarrollador que si nos podías contestar o algo pero lamentablemente no quisieron contestar pero tenemos mucha mucha fe de que todo va a salir bien y pues ahorita está trabajando mucho solid state este un desarrollador actualmente de activision si queremos qué tal no sé pero me parece que está trabajando arduamente en ello además de que teniendo en cuenta de que en menos de 100 días ya viene lo que es mother warfare 2 tenemos incluso la beta de mother warfare 2 en camino así que veremos qué tal y qué pasa actualmente en el medio que me parecerá perfecto bueno eso en detalles este para los que me pregunten pues no sé o sea estoy muy hypeado por warzone mobile y si tiene multibor voy a estar más hypeado porque tengo un rígido de warcode que no jugando se hagan decir de esto porque no más como hay o sea el río de jugar un con nuevo o sea porque no es lo mismo o sea se siente diferente la movilidad de vanguard a la de cold war la de vanguard se hace más un poquito la de mother warfare por eso me gusta mucho lo único malo pues que no sé no sé qué podría ponerle malo actualmente al vanguard no sé la comunidad que toxica demasiado los acts en warzone que son degenerados pero bueno en fin me divertido completamente no sé o sea el día de ayer estuve jugando el multibor de vanguard el día de hoy fue el multibor de vanguard y me ha sido esto porque andas cuando mucho multibor de vanguard porque no tengo el mother warfare 2019 para mi computadora sólo tengo para play 4 y al día de hoy siento que es mejor jugar call of duty em empecé por el filo vio por el campo de visión porque te sentís más rápido y pues como no hay campo de visión aún en consola pues te sentís no sé el lento y ya es como costumbre ya tener mucha mucho campo de visión ya cuando voy a empecé te acostumbras mucho al campo de visión en fin este estaremos esperando a ver qué pueden decir actualmente por sumar lo bueno es que estoy feliz estoy contento esta información pues se las comento así tal cual por la cara esperando de que algo bueno salga de todo esto obviamente pues qué es lo que más importa lo que hay que tener muy en cuenta teniendo en cuenta pues valga la redundancia todo lo que va a venir este mes de agosto en julio no creo que haya nuevas noticias brutales de warzone no hay ya para finalizar pero teniendo en cuenta de que todo el mes de julio han dado todos todos los trabajos de warzone no hay veremos qué tal y veremos qué pasa así que bueno y también tendrá un empleo en exclusiva como siempre en el canal secundario que ya estará subido posiblemente cuando esté subiendo este vídeo sólo para publicarlo y bueno como siempre dejen su poderoso la exclución de muerte que lo más importante mis queridos cracks ojito cuando me viene con todo yo honestamente te lo digo así hay que tener fe este juego va a ser brutal lo único malo es que podemos tener no sé bueno en mi caso podemos tener el miedo o la perspectiva de que pueda que salga mal optimizado en los primeros meses o algo por el estilo pero veremos qué tal hay cara de oportunidad aplicamos un corte todo el mundo quiere jugar un corte al día de hoy es uno de los juegos que más quiere verlo la mayoría de la gente en dispositivos móviles más teniendo en cuenta de que va a venir verdanks que eso está más que claro y el alcatraz mejor conocido como revirt o sea tal cual así que veremos qué tal pero qué pasa y si todo sale de buena manera ok si te encantado este pedazo de vídeo por favor déjame saberlo como siempre la barra de los comentarios deja tu poderoso like suscripción de muerte como siempre y bueno este que te puedo decir la verdad es que de tantos juegos móviles es que uno va a tener que elegir o tener el barzo móvil o tener tres juegos porque lo más seguro es que el barzo móvil pese mucho teniendo en cuenta eso para que vieron mis de ram los ahora para los que no pues bueno en fin cositas menos cositas nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima soy de 22 que la de sector se me los acompañe adiós